¡Hola, hola mis amores! ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente aquí a este su canal. Yo soy Hassy Chávez y como siempre es un placer poder saludarles donde quiera que ustedes se encuentren. Estos son los materiales que voy a estar utilizando. Como ven son un cover, acrílico cristal, monómero limpio y monómero con gota de arte en color azul. También voy a estar utilizando este acrílico blanco pero aquí ya no lo había puesto en ese momento. Como ven mis amores esta es una colaboración con el grupo de Facebook El Arte en Tus Manos. Y ahí abajito como ven va a estar pasando el videíto con los canales de las chiquitas hermosas que están participando y compañeritas mías de aquí de YouTube en este colaborativo. El tema de hoy que nos tocó ahí en el grupo de Facebook mis amores es el tema de los fimos. Y bueno pues yo también la verdad es que casi no trabajo con fimos aquí en mi mesita de trabajo mis amores. Y me gustan mucho porque la verdad son cositas adornitos muy muy bonitos pero como que ya no están tan de moda ahorita. Y bueno que bueno que lo sacaron porque así uno saca material que ya tenía uno por ahí este olvidadito. Y la verdad es que pues a las chicas que se hacen uñas las invito a que a que como se llama a que haganse con fimos porque la verdad que quedan muy muy padres. Aquí como ven mis amores ya hice una almendra medio exótica y voy a estar trabajando lo que es mi acrílico blanco. Lo voy a estar colocando de manera pues indistinta no sin una forma en realidad. Porque voy a estar semejando como si fuese este el agua, el mar o algo así. Y bueno pues aquí lo voy a estar colocando y este pequeñas perlas voy a ir acomodando. También mis amores les quiero comentar. Aquí voy a estar por ejemplo ya trabajando balines con lo que es la gota de arte. Les recomiendo mis amores que cuando trabajen gota de arte usen un pincel totalmente diferente. Como ven yo aquí el mío ya está muy despelucado. Este pincel tiene su historia corazones por ahí ya se las platican en algún videito. Y ya la verdad que el pobre está en las últimas ya no me sirve bien. Como ven ahí hago mis mezclas todas feas. Pero bueno también quiero platicarles que aquí voy a estar utilizando estos son los fimos. Son unos fimos de pecesitos. La verdad que ya le tenía yo ganas de usar estos fimos. Y lo que les digo es que para colocarlos por ejemplo toman una pequeña perlita de acrílico cristal. Y lo acomodan pues donde ustedes lo vayan a creer. Aquí este se me volteó el canijo pececito. Me gustó este carrusel de fimos porque vienen por ejemplo los pececitos unos más grandes y unos más chiquitos. Una vez que quedan medio fijos voy a estar colocando este otro que es un delfín. Lo voy a poner aquí arribita. Esto es como si fuera una ola o algo así. Y lo voy a dejar ahí pegar. Una vez que ya quedó voy a estarlo encapsulando. Y mientras yo encapsulo bueno les platico. En esta colaboración mis amores somos como 20 chicas más o menos si no es que unas poquitas más. Y este abajito en la cajita de descripción como siempre corazones les voy a tratar de dejar el enlace al canal de todas ellas. Para que ustedes pasen y la visiten. Me parece que hay unas chicas que no suben aquí videos en YouTube sino que lo van a subir en Facebook su video. Este no sé si nos vayan a pasar la lista porque no a todas las conozco. La mayoría sí pero no a todas. Y bueno también les quiero platicar que a las que no me he suscrito me estaré suscribiendo a sus canales chiquitas. Y bueno pues aquí como ven ya estoy terminando de encapsular. Y no se fijen porque la verdad cuando hice este diseñito como que lo del encapsulado muy bonito y parejito no se me dio. Aparte que también lo dejé un poquito grueso porque luego a la hora de limarlo nos llevamos los firmos. Así que decidí que ponerlo un poco más de grueso de lo normal para que cuando ya me quedara bien lisito y a la hora de limar no me fuera yo a llevar los firmos. Con la lima de mano mis amores voy a estar limando lo que son los laterales para que me queden bien bien cuadraditos. Y la parte de encima no se los dejo mucho porque bueno ustedes eso ya lo hemos visto en otros videos. Así que no tiene caso voy a limpiar muy bien el exceso de polvito y como ven ahí cambié de palito porque se me cayó del dedito de práctica. Y bueno corazones pues este es el resultado espero que les guste mucho a mi la verdad es que me encantó. Y nos vemos en un próximo videito mis amores recuerdo que las quiero mucho y nunca dejen de perseguir sus sueños. A continuación mis amores este es el videito de todos los nombres de las chicas que están participando. Espero que pasen a ver sus videitos en sus canales seguramente van a traer unos diseños súper hermosos como ven aquí las voy a tratar de nombrar a todas. Maribel Muñoz, Lupita Moreno, Limán Muñoz, María Benito García y pues acá este para que vean sus diseños Carolina de Castro, Mireya Gómez, Isa Medina, Brenda Liza y BJ Niles. Ellas son chicas que están participando y seguramente como les digo sus diseños se van a ser muy hermosas. Esta Brenda Arras, yo su servidora, Rosnal, Fergie Rips, Clau Pastor. Ellas todas son chicas muy muy talentosas mis amores. Esta la Chapislinas, Mariana McDonnell, Bratz Díaz, Sandy Curiel, Sandra Mi Estilo, Lima Macú.